La última novela de Martin Sutta es de nuevo un thriller. Esta vez el tema es la manipulación genética. Como siempre, pura ficción, pero muy cerca de la realidad. El libro se llama Elefant y va de elefantes rosas. Es una imagen fascinante y una idea fascinante poder ver o tener un pequeño elefante rosa. Pero no sería un adelanto para la ciencia, sino para la industria de los bienes de lujo. Se crearían elefantitos exclusivos de lujo para vendérselos a los hijos de los príncipes sauditas. Martín Sutta estuvo 10 años dándole vueltas a la idea. Elefantitos de color rosa fosforescente como mascotas de lujo. Un científico le contó lo cerca que estaba la investigación genética de poder crear seres vivientes con características a voluntad. Y de eso habla su libro, de la manipulación genética con fines económicos. La trama nos lleva al mundo de la mendicidad. Es un mundo que antes apenas conocía y del que hoy sé mucho más. Los sin techo a menudo son personas que antes tenían un trabajo normal, que aprendieron un oficio y que tras pasar por una crisis en su vida, acabaron en la calle. La novela se desarrolla sobre todo en Zurich. El protagonista es un sin techo que un día, después de una borrachera, se despierta junto a un diminuto elefante rosa. A partir de entonces lo empiezan a perseguir. El autor también lleva al lector al mundo del circo. Aquí, buscando un nuevo espectáculo, deciden someter a unos elefantes amaestrados a un experimento. El circo de mi novela es uno que está luchando por su supervivencia, que realiza funciones por los pueblos y que pasa por dificultades económicas. Un circo de este tipo es el que con más facilidad participaría en un experimento internacional, con el objeto de ganar algo de dinero. Hay que tener en cuenta que es muy caro mantener a un elefante. Desde su debut literario en 1997 con Qué pequeño es el mundo, Souter ha escrito 13 novelas. Su penúltimo libro, Monte Cristo, se publicó hace dos años y trata de un escándalo bancario en Suiza. Algunas de sus obras se han llevado a la gran pantalla, como Qué pequeño es el mundo, con Gerard Depardieu de protagonista. La adaptación de La cara oculta de la luna fue un éxito en Alemania en 2016. Souter es hoy uno de los escritores suizos de más éxito, algo que en parte se lo debe a su mujer. Jamás envío un manuscrito a mi correctora sin que antes se lo haya leído mi mujer y siempre tengo en cuenta sus críticas. Tras haber pasado muchos años en el extranjero, Souter volvió hace dos a Zúrich con su mujer y su hija. Nos hemos pasado 22 años viviendo en el campo, ya fuera en Ibiza o en Guatemala. A Zúrich solo veníamos de visita. Ahora vamos al teatro y también a la ópera porque a mi hija le encanta. Estas son cosas que extrañábamos un poco tras pasar más de dos décadas en el campo. Martin Souter ya está trabajando en su próximo libro y como siempre la trama se mantiene en secreto.